Vecinos de la Supermanzana 30 y 200 interpusieron sendos recursos legales en contra de autoridades municipales eclesiásticas en demanda de que los parques de cada región recuperen su esencia, misma que fue sustituida para construir iglesias de los legionarios de Cristo, informó uno de sus defensores, Tulio Arroyo Marroquí. Por un lado la Supermanzana 30 interpuso una denuncia penal frente a la defensa de su predio y por otro lado la Supermanzana 200 o región 200 del fraccionamiento Haciendas del Caribe interpuso un amparo, un amparo para la defensa también de su predio que ha sido invadido por la prelatura de Chetumal de los legionarios de Cristo. Dijo que a través del amparo, Desarrollo Urbano tiene que contestar sus escritos en los cuales piden el desalojo inmediato de su parque, utilizado por los feligreses, quienes siempre terminan apropiándose del terreno y construyendo una iglesia. El amparo entró al juzgado quinto de distrito, mientras que las denuncias penales interpusieron en el Ministerio Público del Fuero Común, donde ya hay averiguación previa. Ahí están los nombres, son el obispo Pablo Elizondo Cárdenas, el representante legal de la predatura de Chetumal, Luis Alberto Chavarría Villaseñor y Fernando García Salvidea y Gonzalo Aguilar Fernández, que es el sacerdote que interviene también en el despojo. Y también aquí está señalado Horacio Hernández Huerta, que es el presidente de la Junta de Vecinos de la Supermansana. Confío en que el expediente se agilice a pesar de que la administración municipal está por extinguirse. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.